¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Fer! ¡Buenas tardes, May! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Japi Verde! ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! ¡Hoy es cumple! ¡Ya llegué a los 28! ¡Tuvo que llegar ese día! ¡Oye, pero qué rápido! ¡En la mañana cumplías 20! ¡Sí! ¡Así pasa! ¡Así pasa! ¿Qué te puedo decir? El tiempo pasa de largo. Si ganó Trump, todo se puede. ¡Así es! ¡Ah, pues qué cosas! ¡Pues es viernes! ¡Vamos a cerrar la semana! ¡Claro que sí! ¡Empezamos con nuestras notas locales! Participan en Parlamento Infantil alumnos de comunidades. Los niños de escuelas comunitarias reafirman una vez más la calidad educativa y talento en sus expresiones. Al responder a la convocatoria de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, niños de diversas demarcaciones se han inscrito para participar en el Parlamento Infantil. Esta semana tuvo lugar una convención cuya finalidad fue seleccionar al niño o niña que representará el tercer distrito electoral en el Congreso. Con ello se busca la inclusión de los niños para una mejor representación de sus derechos. Y tres antorchistas yucatecos muertos, así como un militar y numerosos heridos, fue el saldo mortal de un accidente ocurrido ayer jueves en el municipio de Chicoancén, en Chiapas, tras quedarse sin frenos del vehículo donde viajaban los fieles católicos. Un grupo de devotos a la Virgen María de Guadalupe viajaban de Tuxla Gutiérrez a Villahermosa, Tabasco, en una camioneta que se quedó sin frenos y chocó contra varias casetas de descanso ubicadas en el embarcadero de la presa del municipio Chicoancén. Durante su loca carrera atropelló a un militar que ejercitaba por la zona que falleció. Y consideramos que el convenio que se puso a consideración entre el ayuntamiento y la empresa Oxxo es más un intercambio entre particulares que un beneficio para los ciudadanos, afirmó el regidor Rudy Airán Pacheco Aguilar. El Edir recordó que el 9 de enero del año en curso se votó un punto de acuerdo similar en el que se establecía que los meridianos debían pagar una comisión de 6.80 pesos a dicha tienda, mientras que el ayuntamiento 5.80 pesos. Para esta ocasión los contribuyentes pagarán una comisión de 9 pesos y la comuna le pagará a Oxxo un total de 5 pesos por cada predial que se pague. Por su parte, la regidora Diana Herrera Anduce, respecto a las acciones de vivienda del Fondo de Infraestructura Social Municipal, expuso que no hay un control y un orden para el seguimiento de las solicitudes de vivienda. Y la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el director del Parque Nacional Arrecifre, Los Alacranes y de la Biosfera de Río Lagartos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Cristóbal Cáceres Cantón, entregaron obras en una inversión de 921 mil pesos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, de rehabilitación de los senderos turísticos interpretativos de Punta Morena, Cambulná, reforestación de manglar y restauración de los flujos hidrológicos. Asimismo, la inversión incluye adecuaciones a dos embarcaciones turísticas, uniformes y capacitación a prestadores de servicios turísticos en beneficio de 37 familias del municipio de San Felipe, informó el gobierno de Yucatán. En este sentido, la semana detalló que la delegación a su cargo impulsa este tipo de proyectos que coadyuvan a la economía de las familias, en este caso del municipio de San Felipe. Y un fin de semana complicado se aproxima para los automovilistas que comúnmente transitan en el centro de la ciudad y es que debido al evento cultural La Noche Blanca y a los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, el Ayuntamiento de Mérida anunció cierres de calle, así como operativos para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Como parte de los preparativos para La Noche Blanca, a partir del día de hoy, viernes, desde las 20 horas, se cierra el tránsito de las calles 62 desde las 61 a las 65 y las 63 desde las 64 a las 60. Lo anterior para el montaje de la tarima para el concierto de los Méndez Sinfónico. Ya durante La Noche Blanca, el festival que tendrá lugar mañana sábado por la noche en diversos puntos del Centro Histórico, serán cerradas las calles de los alrededores de la Plaza Grande a partir de las 17 horas. Desde ese momento los automovilistas ya no podrán acceder a los tramos de las 61 y en el caso de las 63 se prolongará el cierre hasta la calle 58 y 62. Y estas son nuestras notas locales, vamos contigo Fer. Gracias. Bueno, pues esto ha pasado recientemente y en el ámbito nacional de México. Pues fíjate que con solo un voto en contra, 291 a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó incluir en el Código Penal Federal y con esto convertir en delito a las peleas de perros. La legisladora del Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, explicó que no solo se trata de defender a los animales y exigir para ellos un trato digno, sino atacar la violencia y su vínculo con el crimen organizado. Representa un trato inhumano, también representa un problema de salud, pero también cabe mencionar que es un problema de seguridad. Y es un problema de seguridad por el contexto en el que se desarrolla, en donde se ha demostrado está involucrado el crimen organizado. Se contemplan sanciones penales a las personas que resulten responsables de la crianza, compra, venta y entrenamiento de los perros, así como la organización, promoción y asistencia a las peleas. El documento fue enviado al Senado para su revisión. El Congreso de la Unión podría certificar al Ejército en las calles. Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, explica que de lograr el consenso entre las bancadas, en enero se podría convocar a un periodo extraordinario para aprobar el marco jurídico que dé certeza a las tareas del Ejército en las calles. En San Lázaro existen al menos tres iniciativas para dar certeza jurídica a las tareas de seguridad y combate al narcotráfico que realizan las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la PGR lamenta la muerte de tres elementos de la Policía Federal Ministerial hallados calcinados al interior de una camioneta en Guerrero. Los cuerpos fueron encontrados en la autopista Acapulcos y Guatanejo, a la altura del libramiento Agua de Correa, luego de que sujetos armados colocaron leña dentro de la camioneta y le prendieron fuego. Canadá teme que la eliminación de la visa para los mexicanos que desean entrar en el país permita a los carteles de la droga de México ampliar sus operaciones. Según el diario Vancouver Sun, que publica documentos oficiales, el levantamiento del visado permitiría viajar a Canadá de forma más fácil para establecer o fortalecer a los carteles que existen ahora. Agrega que en los próximos tres años, se espera que los carteles de drogas mexicanos amplíen su presencia en Canadá al enviar operativos y reclutar trabajadores locales de aeropuertos y puertos con lazos con México. Cuidar la vida de ciudadanos es la prioridad próxima en la temporada invernal. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, señala que en lo que va de la temporada de frentes fríos, ya se contabilizan 13 en lo que va del año de los 49 que están pronosticados. Pues así nos va a tratar el clima también. Pues este frente frío ha sido bastante benévolo para nosotros, al menos. Lluvecita. Solo la de ayer que sí tuvimos que sacar la chinampa y el motor fuera de orden. Está sequinero el tiempo. Bueno, pues el radar alternativo de hoy, 9 de diciembre del 2016, David lo tituló la guerra del general Chiricuto. ¿A qué más? Diez años de guerra. Que la droga no llegue a nuestros hijos. Fue la promesa de Felipe Calderón Hinojosa hace 10 años. Y sin más, lanzó a más de 5 mil elementos contra el crimen organizado en el primer operativo en Michoacán. Recuerde, diciembre de 2006. La guerra comenzó. El peor escenario posible para México era que Estados Unidos transitara hacia la regularización o legalización y aquí se endureciera la prohibición. Y así está sucediendo. Sin resultados en seguridad ni en salud. Esta lucha ha sido una catástrofe que ha puesto de manifiesto la corrupción, expusieron expertos. La encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014 revela que alrededor de un millón 789 mil jóvenes mexicanos han consumido drogas, principalmente hombres que habitan en Quintana Roo y el Estado de México. Su uso se ha duplicado de 1991 al 2014. ¿La legalización de la marihuana es el camino alternativo al baño de sangre? Se ha propuesto, pero los expertos creen que no es la solución debido a la debilidad de las instituciones. Felipe Calderón, expresidente de México, se equivocó. Su error, declarar la guerra al narcotráfico hace 10 años. Ha inundado al país con la sangre de más de 186 mil muertos, de acuerdo con cifras oficiales y la ausencia de más de 28 mil desaparecidos y miles de desplazados. Su objetivo era proteger la salud y la tranquilidad de las comunidades bajo el lema que la droga no llegue a tus hijos, reiteramos. No fue ni es así. Aseguraron especialistas. Además de pasar de ser una nación de tránsito a una productora de drogas, en México su consumo ha aumentado. Y junto con ello, la proporción de personas que se ven afectadas por el problema ha reconocido la misma encuesta nacional de consumo de drogas de estudiantes, realizada y publicada precisamente por el gobierno federal, el ENCODE. El consumo de drogas entre jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato se duplicó en 23 años, al pasar del 8.2% en el 91 a 17.2% en 2014, se documentó. El combate cara a cara contra la delincuencia, contrario a lo buscado, ha provocado que México sea visto como un país inseguro, en vez de vanguardista, ante los ojos del mundo. Se han aprendido capos, pero los cárteles se han fragmentado y el consumo de drogas se ha incrementado en este país. Han afirmado expertos consultados para la serie 10 años de guerra en México. El cártel de Sinaloa, también con alta presencia en Estados Unidos y Asia, y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, son los más poderosos del país. A raíz, a raíz de ciertas detenciones de jefes de cárteles, estos se han dispersado en grupos más pequeños, pero numerosos, finalmente. Aunque un camino alterno es la legalización de su uso recreativo y medicinal, lo cual dejaría de criminalizar a sus consumidores. Las instituciones mexicanas están preparadas para ello, cuestionaron. Además, añadieron, la marihuana solo es una parte del negocio del crimen. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos es de cocaína. Pero por algo se empieza. El peor escenario posible, ya lo hemos dicho, es que Estados Unidos, pues, liberara el uso de esta droga. Para algunos especialistas se tendría que implementar una producción nacional en vez de, por ejemplo, Monsanto. Y se deberían crear instituciones para verificar los puntos de venta, porque dijo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, no está capacitada. Sería un buen arranque, dijo, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya todos los puntos de vista. Algo así como un socialismo para las drogas. Desde la década de los 90, la marihuana ha sido la droga ilegal más consumida en el país. En 23 años, su uso subió de 1.54% a 10.6% en la población de jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato. La hierba llegó hace 500 años a la Nueva España con el propósito de incentivar la economía y durante la conquista a los indígenas le encontraron cualidades recreativas, claro, el mexicano y su ingenio. También propiedades medicinales, pero fue marginada por afectar diversos intereses. Documenta el libro, República Pacheca, del periodista Enrique Feliciano. La creciente disponibilidad de cocaína ha provocado también un incremento importante en su consumo. Cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia Estados Unidos, dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del crack, que es un derivado de la cocaína, y las metanfetaminas. La Secretaría de Salud desde 1998 detectó el surgimiento de sustancias previamente no utilizadas con fines de intoxicación, como ciertos medicamentos, el refractil ofteno y el flunitracepam, cuyo nombre comercial es roibnol. Y al igual que en otros países aparecieron las anfetaminas, como el éxtasis o el cristal, el uso de la heroína, si bien es poco prevalente a nivel nacional, se ha ido incrementando en ciudades de la frontera norte. El incremento de consumo de drogas en México es un hecho, así como sus afectaciones a la salud. Sin embargo, no ha funcionado la estrategia del expresidente, continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Algunos países, incluyendo Estados Unidos, están experimentando modelos de regularización de las drogas. En México es una posibilidad que se está debatiendo, pero ¿la debilidad de las instituciones mexicanas harían viable esta alternativa? Cuestionó Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Colofón. Poco se puede añadir a esta nota. Solo hacer notar el disgusto manifiesto por el general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ayer dejó en claro su postura ante la elite, la tropa. Que ellos, el ejército, no fueron educados para estar persiguiendo delincuentes en las calles. O sea, más claro ni el agua. El toque de retirada y retorno al cuartel pondría en un verdadero brete al gobierno de Peña Nieto, pues las fuerzas civiles, federales y las del orden en estados y municipios están desarticuladas y penetradas, salud, por el clima inorganizado, don David. Los billetes verdes y las armas que les proveen los gringos y países dedicados al desmadre cubrirían de sangre el suelo patrio. Más lo que se le agregue como calamidad al asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, gritaremos a que mate, como la columna de Sergio Sarmiento. Pues ahí está en la mesa esta cuestión. Me llama la atención si todo el conocimiento que escribe ahí don David sobre las drogas y sus nombres, sea personal o lo habrá este... No, ha leído bastante. Ha leído, ok, perfecto. No fue de un viaje. No fue de un viaje. No es cierto, no es cierto. Se le ve muy saludable. Y cuando esas porquerías termina, mira, creo... Acá lo tenemos ahí, perdón. Porque se le están subordinando a esos muchachos. No, yo creo que es una tarea muy difícil. Así como que ponerlo en la mesa y ver una salida realmente fácil, no la veo. Hay un consumo y una demanda muy grande en Estados Unidos que a final de cuentas es por lo que se hace la... Toda la producción en nuestro país, antes era Colombia y pues pasamos a agarrar toda esa producción de... Y lo más feo es que la sangre corre aquí en México. Claro, claro. Me llama mucho la atención, prometo investigar un poquito más, cómo ha logrado Colombia salir de todo ese... Y ya salió. Han sido muy firmes, muy firmes con la gente. Es que a esto voy. O sea, el cómo logró Colombia salir, yo creo que ya vino un hartazgo aún de las propias, ¿cómo se llama? Autoridades. Y quitaron toda la corrupción, pero vino desde ellos mismos. Ya querer salvar a esa Colombia que estaba toda ensangrentada. Y yo creo que ya estamos en ese punto. Mientras no se quita la corrupción de las autoridades, ya sea ejército, ya sea policías, ya sea... Pero tampoco es este más fácil, o sea, uno resistir un balazo de cualquier cantidad de dinero con muchos ceros. ¿Qué tengo que hacer? Nada, 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 si ahora no sabemos. Pues no está aquí a la vuelta tampoco. Y el crimen organizado tiene todo el poder económico del mundo. Yo entiendo, yo entiendo, pero tenemos a gobernadores como Moreira, por ejemplo, que ya el crimen organizado ya le mató a un hijo. O sea, ya entramos en las cuestiones familiares. El ya aceptar ese dinero del crimen organizado tiende a poner a tu familia también en ese arriesgue de personas. Y el consumo de la droga finalmente es un atentado contra la salud. Ojalá los jóvenes, digo los jóvenes, son los sectores más vulnerables, que entendieran que las drogas destruyen, que el único camino que les lleva su consumo es a la cárcel o a la tumba, o a la locura, que es peor. Así es, así es, así es. Entonces, no creo... Entonces, habría que combinar un tanto el factor educación o formación de los seres humanos, jóvenes y adultos también, aunque el adulto es más difícil, con la represión necesaria por parte de la autoridad. Pero no hay... O sea, sí ha crecido el consumo en nuestro país, definitivamente, definitivamente, pero no podemos dejar de ver el consumo que existe en Estados Unidos, que ese es lo que... Realmente ese es el mercado fuerte. En Canadá está legalizado, ¿verdad? O sea, un cierto gramaje personal. Sí. En Canadá sí puedes tener... También aquí en México. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no me dijeron antes? Pequeñas, ¿no? Sí, hay un gramaje, este, ¿cómo se llama? Personal, en donde tú lo puedes, ¿cómo se llama? Tener en tu bolsillo. Tengo entendido que tienes que demostrar que eres... ¿Cómo se llama? ¿Tú quién lo consumes? Que tú lo consumes. O sea, que tú no traes esa porción para vender. Exacto. Es lúdico nada más. Exacto, lo que está prohibido es el comercio. Todo es lúdico, ¿no? Vamos a legalizar la prostitución con fines lúdicos y recreativos. ¿O qué otra cosa podemos legalizar? Algunas defienden ese punto de vista. Bueno, pero ¿sabes qué? Que a final de cuentas también esto era lo que pasaba con el alcohol a principios del siglo pasado. O sea, que el alcohol estaba restringido. Y el alcohol lo que es ahora más muere. O sea, el cigarro, el alcohol, son drogas permitidas. Exacto. Entonces, ahorita siempre va a haber un mercado negro para algo que sea prohibido. Claro. Y los artistas, por ejemplo, dicen que las mejores letras que han escrito han sido inspiradas a través de un buen viaje, ¿no? O yo, por ejemplo, sí apoyaría por alguna enfermedad. Bueno, ahorita estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por salud? ¿Con fines medicinales? Por dolor, claro. ¿Con fines medicinales? Un alcohol con marihuana. Unas fríos. Ahorita para los fríos. Entonces, nos vemos al rato a la salida. Bien, pues usted tendrá seguramente su opinión al respecto. Todas son respetables. Ojalá que cualquiera que se tome como política pública sea siempre pensando en el benestar de la nación. Que eso es lo que hay que salvar. Así es. Así es. Pues, mis estimadas amigas. Bonito fin de semana, Fer. Muchas gracias. May, que te la sigas pasando muy bonito. Sí, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Y que tengas un fin de semana muy celebrado. Sí. Y eso, apoyo a la nación. Gracias a don David Heredia y a todo el equipo de La Opinión de Yucatán que hacen posible esta transmisión. Feliz viernes. ¡Gracias! 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 Gracias.